En 1917, en un pueblo que se llamaba Acoba de Lía, se presentó la Virgen a tres niños. ¿Va a escuchar? Uno de los niños se llamaba Francisco y dos niñas mujeres. Una se llamaba Jacinta y la otra, ¿se acuerda? Lucía. Tres niños que estaban con sus animales, o sea, estaban, ¿qué haciendo? Cuidando a sus animales, eran pastores, pastores de ovejas. Como estaban cuidando a sus animales, tranquilos chicos, vieron una luz muy fuerte. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se asustaron a ver la luz. Y la Virgen les habló y les dijo, tranquilos, no se asusten, no se asusten, y yo campo. Tranquilos, no se asusten, que yo soy, se identificó quién era. Yo soy la Virgen, soy la madre de Jesús, ¿verdad? Y los niños les dijeron a los niños que aquí le habían ido, le habían ido, que habían pasado, porque había venido. Y les contó que había ido para enseñarles a rezar. Y que ellos avisen a sus padres, a la gente, que rezen. ¿Qué cosa tenían que rezar? A ver, ¿se acuerda? A ver, Alexander, ¿qué querían rezar los niños? El Padre Nuestro, ¿qué cosa tenían que rezar los niños? ¿El qué? El Santo Rosario. En el Santo Rosario tenemos que rezar el Ave María. ¿Cuántos de los Marías tienen que rezar los niños? Había la rama. Diez veces diez. O sea, sí. La rama. Y les dijo que todos los que son los que no están en casa de mí. ¿Si irían a dónde? ¿A dónde irían? Porque no saben que los niños. ¿Si irían a los niños? Se atrevían las puertas reales para irnos a dónde? Al. Y siguiente. Luego de conversar la Virgen, se fue el amigo que la perdió. La niña se asustaba, se asustaba a su mamá, a su vecino. Y le dijo a la gente para esto, que iba a regresar el otro mes. Y se lo dijo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?